Cada día, miles de estudiantes pasan por la ciudad universitaria, pero pocos de ellos conocen la historia detrás de estos agujeros de balas. Es una historia con sangre y lágrima. Estamos en el vestíbulo de la Facultad de Medicina, donde se ha montado una exposición tanto fotográfica como tridimensional con un par de maquetas acerca de la construcción de la ciudad universitaria y también del episodio de la guerra en esta ubicación. A mis espaldas, una de las dos maquetas, que es un documento en tres dimensiones fundamental e importantísimo para entender lo que fue la guerra de la ciudad universitaria. Esta maqueta representa el estado en el que quedó la ciudad universitaria justamente al terminar la guerra, en 1939. Esta maqueta fue construida para la ocasión de la reinauguración de la ciudad universitaria el 12 de octubre de 1943. La guerra civil en la ciudad universitaria duró desde el 15 de noviembre de 1936, en que las tropas sublevadas cruzaron el río Manzanares y se introdujeron en la ciudad universitaria, hasta el 28 de marzo de 1939, fecha en la que precisamente en terrenos de la universitaria se acuerda por los dos ejércitos la rendición de la ciudad de Madrid. El ejército, llamado Nacional, sublevado, penetró en la ciudad universitaria y creó una especie de bolsa que estuvo rodeada por todos los lados por las tropas republicanas. Esta bolsa, que tenía una situación táctica pésima, en cambio, por razones de prestigio y de moral militar, hubo de mantener sus posiciones durante toda la guerra. Diversas unidades nacionales nutrieron este frente. En primer lugar, este frente perteneció a la División Reforzada de Madrid, posteriormente a la División 14 del Ejército Nacional y, terminando la guerra, a la División 16, que es la que construyó la definitiva organización defensiva de esta especie de península que formaba la universitaria. La exposición Biblioteca en guerra, que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional hace varios años, tenía como objetivo recuperar una historia olvidada, que fue la historia de la política bibliotecaria y la política del libro que se llevó a cabo durante la guerra civil, fundamentalmente, en lo que se llama habitualmente el bando republicano. Fue una política que se caracterizó por dos factores muy importantes. El primero era, a pesar de la vida de una guerra con todo su sufrimiento, intentar llevar el libro como uno de los factores que pudieran ayudar a la población civil a sobrellevar todos los sufrimientos de la guerra. Se hizo muchas actividades de lectura pública, dentro incluso de ciudades como Madrid, que estaban bombardeadas. En segundo lugar, el gran objetivo también dentro de la política del libro fue la conservación del patrimonio bibliográfico. Los libros más valiosos, los libros más antiguos, igual que los cuadros, por ejemplo, los del Museo del Prado, en Madrid sufrió bombardeos, tanto en el Museo del Prado como en la Biblioteca Nacional y en otros lugares, y ante el peligro de que pudieran llegar a desaparecer obras esenciales del pensamiento y del arte de la historia de la humanidad, pues hubo una política de salvación, que incluso después fue estudiada y llevada a cabo en la Segunda Guerra Mundial en otros frentes de guerra. Dentro de este estudio de Biblioteca en Guerra, la parte de la Universidad Complutense era muy relevante porque los libros más valiosos de la Universidad llegó a darse el caso que estaban en el frente de batalla de lo que fue la batalla por Madrid durante los tres años de la guerra en la Facultad de Filosofía y Letras. El concepto de línea de frente se basaba en el criterio de los llamados centros de resistencia. El Frente de la Universitaria tuvo cuatro centros de resistencia que eran sectores de este frente que estaban guarnecidos, cada uno de los centros, por un batallón. Un batallón es una unidad militar formada normalmente por tres o cuatro compañías de fusiles y una de armas de apoyo. Los centros de resistencia que la ciudad universitaria desarrolló la División 16, que son los que vieron el final de la guerra, fueron cuatro. Como decía, el Centro de Resistencia Palacete de la Moncloa, el Centro de Resistencia Escuela de Agrónomos, el Centro de Resistencia Hospital Clínico y el Centro de Resistencia Parque del Oeste. Era una organización defensiva muy eficaz y que permitió mantener este frente prácticamente incólume durante toda la guerra, con las dificultades que tuvo la defensa, porque la guerra civil en la ciudad universitaria fue un episodio especialmente duro y constante La historia de los libros de la Universidad Complutense en la guerra, hay muchas microhistorias apasionantes y cada una emocionante por un motivo diferente. Vemos, por ejemplo, como chicos jóvenes, muy jóvenes, tenían 20, 21, 22 años, se apuntan voluntarios a las brigadas internacionales porque creen en un ideal y algunos de ellos, muchos, mueren por un ideal. Se da la anécdota de que alguno cuenta cómo entre las distintas acciones bélicas él se va a la biblioteca a leer y a disfrutar de los libros y de repente saltan las bombas. Entonces, entre los libros que han resultado engañados de la Biblioteca de Filosofía y Letras, tenemos este que es de historia sobre el nacimiento del Imperio Español que probablemente le llena a John Comfort. John Comfort es un joven británico, tiene 20 años cuando llega a la Facultad de Filosofía y Letras, cuando llega a España, después le pasa por la base de entrenamiento albacete, la base de las brigadas internacionales y, bueno, pues se da la curiosidad de que es licenciado en Historia, graduado en Historia y además es el bisnieto de Darwin. Es, como podemos ver, un muchacho de buena familia, es de la alta burguesía o prácticamente de la aristocracia y, curiosamente, como el resto de sus compañeros, está afiliado al Partido Comunista Británico y, en vez de quedarse en casa, digamos, viendo pasar la guerra o colaborando en campañas en campañas allá en su país, en favor de la República, lo que hace es enrolarse en las brigadas internacionales para venir a luchar contra el fascismo y para luchar por la libertad en España. Entonces, bueno, la 11 Brigada Internacional está aquí en Filosofía y Letras hasta más o menos mediados de diciembre. Después de un breve periodo de descanso, son enviados a combatir al frente de loquera, donde este muchacho, John Comfort, muere un día después de cumplir los 21 años, el 28 de diciembre de 1936. Las brigadas internacionales fue una formación militar que se crea en zona republicana en los primeros meses de la Guerra Civil Española. Comité de no intervención en los asuntos españoles. Y en particular, esto significaba que la República no iba a obtener el apoyo necesario para comprar armas y todo tipo de habituallamiento bélico. Un mazazo sobre sus posibilidades de supervivencia. En ese contexto, se crean las brigadas internacionales, que a mí me gusta citar un lema que se tenía entonces, la solidaridad, expresan la solidaridad de los pueblos frente a la insolidaridad de las naciones. Las brigadas internacionales fue el primer en Madrid, fue su primer escenario de presencia pública en el momento clave en el cual la capital de la nación, la capital del Estado, estaba a punto de caer. Y por lo tanto, su intervención fue crucial. En octubre, noviembre, las fechas habituales son 6, 7, 8 de noviembre de 1936. En estas fechas, Madrid está asediado por los golpistas, bombardeado día tras día por la aviación nazi, que esto muchas veces no se recuerda, pero Madrid fue bombardeado desde finales de agosto del 36 hasta marzo del 39. En Madrid hubo decenas de guernicas. Estos chicos jóvenes son capaces de disfrutar con la lectura, salvarse a través de los libros y morir por un ideal. Esa es una historia muy emocionante. Pero si yo tuviera que elegir una, me quedaría con la de aquellos bibliotecarios que están en el centro de Madrid, saben que los libros más valiosos de su biblioteca, a la que ellos han dedicado su vida, están en peligro, están desapareciendo. Insisten con las autoridades militares hasta que les dejan ir en los camiones jugándose la vida, porque estaban en frente de guerra y había batallas. Para poder salvar los incunables y algún manuscrito, realmente a estas personas, muchas de ellas anónimas, son a las que les debemos que en la actualidad, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense posea un patrimonio de la riqueza que posea, y se hayan salvado algunos libros que son testimonios de lo más elevado del pensamiento humano. Bueno, vamos a ver, ahí hay que dividir, o hay que, sí, yo creo, hay que deslindar, por un lado, las personas famosas que van a ayudar en alguna medida a la República, y por ejemplo, tanto como Picasso, que fue muy importante en su apoyo a la República, pero no es que estuviera dentro de las brigadas internacionales, no estaba dentro de las brigadas internacionales, en absoluto, Ernest Hemingway, que viene como corresponsal de periódicos norteamericanos, además de como escritor a la zona republicana. Luego está el caso curioso de George Orwell, porque George Orwell sí entra en las brigadas internacionales, porque en principio se incorpora a una unidad miliciana del ejército del Este, entonces ahí sí tenemos, diríamos, un caso aparte, porque él sí va a luchar, bueno, de hecho, además hay fotografías de su presencia, y es un poco curioso, porque era un hombre muy alto y desgarbado, y entonces se le ve especialmente, frente a otros, pues son casos más excepcionales. La guerra civil de 1936-39 fue una verdadera tragedia para el pueblo español, por muchísimas razones, aparte de lo que tiene en sí mismo una guerra fratricida, pero todo lo que, desde el punto de vista de la universidad y de la cultura, durante el primer tercio del siglo XX, había habido una auténtica explosión y desarrollo, de avances muy significativos para muchas circunstancias, más universitarios, más servicios públicos, culturales, más presencia de la mujer, los investigadores, los profesores españoles empezaban a estar en Europa y en el mundo, todo eso quedó paralizado durante la guerra civil. La destrucción de la ciudad universitaria realmente fue un símbolo de esa paralización. No solamente se destruyeron los edificios, desaparecieron las bibliotecas, los laboratorios, los libros, también hubo una verdadera ruptura en el mundo del profesorado. Un porcentaje altísimo de profesores de la universidad no pudieron volver después de la guerra cuando acabó. Unos se tuvieron que ir al exilio, otros fueron asesinados. Por ejemplo, bueno, de esta facultad se exilia en José Gaos, que era catedrático de filosofía, fue el último rector de la universidad, de la universidad central en los años de la república, del 36 al 39, y él se exilia a México. México acoge a todos los intelectuales, a todos los investigadores, a todos los catedráticos, porque Lázaro Cárdenas ve que tiene una oportunidad de modernizar el país, empleando precisamente el conocimiento que llevan los profesores e investigadores españoles. Entonces, a modo de ejemplo, en México se funda el Colegio de México con la concurrencia de todos los intelectuales y profesores universitarios españoles que han huido hacia allá. Inmediatamente, después de terminar la guerra, las distintas enseñanzas universitarias se hubieron de adaptar a los viejos locales que la universidad poseía en el casco urbano de Madrid. Precisamente, aquellos locales que ya se habían abandonado en la práctica docente que iba a pasar a los nuevos locales de la ciudad universitaria. Tras este periodo de clases precariamente dadas en aquellos viejos locales como era la vieja universidad de San Bernardo, como era el hospital de San Carlos, como era la escuela de Minas, tras esa primera época por fin se produjo la reinauguración de la ciudad universitaria a partir del curso 43-44. Poco a poco la universidad complutense fue recuperándose de este episodio traumático que fue la guerra civil fue reconstruyendo sus edificios con posterioridad a esa inauguración oficial que he citado y poco a poco las enseñanzas volvieron a comenzar de nuevo. Es un periodo oscuro no solamente en la vida del país sino también en las enseñanzas universitarias. Después de la guerra España pasó por muchos años de dictadura vieron la guerra mundial los años de posguerra los años de una política intolerante y rígida todo eso paralizó durante varias décadas el desarrollo que se había iniciado durante la edad de plata hoy en día los libros de esta biblioteca algunos de los cuales todavía tienen balas y metralla incrustados se conservan como testimonios de una tragedia que no debe volver a pasar. no 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 Gracias por ver el video